Música Paseo con ciencia Paseo con ciencia Paseo con ciencia Paseo con ciencia Pero lo que el hombre no imaginó cuando introdujo plantas coráneas, tanto aquí como en cualquier lugar del mundo, es que existía un serio peligro. En algunos casos más que en otros, produciéndose invasiones que han alterado gravemente algunos ecosistemas regionales. Paseo con ciencia 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 Paseo con ciencia